Bienvenidos al Rincón de CJs. En esta ocasión, pues bueno, vamos a hablar de novedades, porque hay algunas novedades en Ankama, las cuales son interesantes. En principio, pues bueno, la primera novedad es el nuevo mote, el mote de Locra, que es este de aquí. Lo veréis un poquito más adelante, porque aún no he comprado el emote, pero bueno, en nada lo compraré, y así lo incluiré en el vídeo, ¿no? Y bueno, ha salido con la compra de 13.000 ogrinas, o comprándolo directamente en lo que es los objetos de juego a 5.000 ogrinas. Así que si lo queréis, pues aquí lo tenéis a 5.000 ogrinas. Y bueno, lo que hace más o menos el emote es lo siguiente. Como veis, pues bueno, lanza una flecha, se teletransporta a distintos puntos de lo que es pues el mapa, ¿no? Y acaba con un combo genial. O sea, a mí me ha encantado este mote, la verdad es que he dudado sobre si comprarlo o no. Y bueno, está genial. Me ha encantado, ¿no? Después la segunda novedad que tenemos, pues bueno, no es tan nueva, porque muchos de vosotros ya lo sabéis. Pero bueno, para aquellos que no lo sepan, Wakfu Riders ya está en la versión original desde hace unos días, ¿no? Y ya la podéis descargar desde Android o la App Store. Entonces, pues como sabéis, simplemente os venís aquí, instaláis pues el juego donde sea, ¿no? Esta ya es la versión, está en español también, español pues un poco mal traducido, pero sigue siendo español. Y bueno, yo os recomiendo que juguéis porque es bastante divertido. Además, pues bueno, todos aquellos que nos preinscribimos antes de que saliera la versión oficial, pues ya hemos recibido nuestro código con esos beneficios de los que hablaban, que no me acuerdo muy bien de qué es, porque aún ni tan solo lo he usado, pero sí que he visto el email con el código, así que bueno, algún día de estos lo utilizaré y veré qué es. Y por último, pues bueno, ya veis que es un vídeo muy rápido esto, ¿no? Sale una tercera noticia, que es el pequeño videojuego que están preparando The Joris para final de año, ¿no? Como sabéis, pues bueno, se habló de esto en la conferencia que dieron en el Cross Video Days, ¿no? Y bueno, sería un poquito esta la noticia que ha sido posteada en esta página, en la cual, pues bueno, nos muestra un poquito del juego, algunas imágenes también acerca de, pues, cómo han planteado todo esto. Y bueno, es bastante interesante este microjuego. Ahí me recuerda bastante a lo que es un juego del rollo Super Mario y estas cositas, ¿no? De ir avanzando, saltar, golpear. Y bueno, con esto ya tenemos el microvídeo de las noticias, ¿no? En principio, pues bueno, no se ha informado si este será el videojuego oficial, ¿no? Pero en principio se habla de este nuevo proyecto, como el proyecto que va a complementar la película de Docus. Y bueno, es interesante, ¿no? Pues conocer que esto ya está en marcha, ya está existiendo. Y bueno, estas son las imágenes del juego. Así que bueno, con esto yo ya lo dejo por hoy, ¿no? Es un tema, como veis, muy cortito, ¿no? Es más que todo informativo. Y nada, espero que os haya interesado a todos, ¿no? Que, bueno, que si queréis el emote, os lo compréis, porque a mí, ya digo, este es de los pocos que realmente me molan mucho, ¿no? Valen la pena. Y nada, yo con esto ya me las pido. Si os ha gustado, pues ya sabéis. Os suscribís, me comentáis qué os parece este emote, ¿no? Pues bueno, llegarán otros emotes, como por ejemplo el de Paraguay y esas cositas. Y nada, yo ya me voy, que me enrollo mucho y esto va tirando. Así que ya sabéis, nos vemos en la próxima ocasión y a divertirse. ¡Chao, chao!